¿Tenés ganas de compostar y no sabes cómo? Bueno, ¿cómo compostar en casa? Es el nuevo taller de Ecoaula Digital. Primero que nada, al compostar obtenemos varios beneficios. Por un lado, reducimos más del 40% de nuestros residuos. Y por otro lado, obtenemos un gran fertilizante natural para nuestras plantas. Ya sea que estén en nuestro patio, el jardín, la terraza o en el balconcito. Este taller está producido por Fundación Ambiente y Medio y Greenheads Argentina. Expertos en compostaje. Y el resultado es una guía audiovisual para compostar con éxito en el que se te responden todas las preguntas. ¿Qué son los liquidados? ¿Qué puedo compostar y qué no? ¿Cuánto tiempo demora el proceso? Todo se te resuelve en este taller. ¿Qué es? Libre, gratuito y online. Lo podés encontrar en www.ecoauladigital.org Y en esta web ya hay varios talleres subidos. Así que los podés ir viendo para seguir aprendiendo. Por todos lados escuchamos hablar sobre compostaje. Pero, ¿qué es exactamente y cómo se hace? ¿Cómo compostar en casa? Una guía audiovisual detallada de la mano de los especialistas de Greenheads Argentina, dirigida a docentes, estudiantes y sus familias. ¿Te gustaría ayudar a resolver el problema de la basura y reducir a la mitad los desechos que generás a diario? ¿Querés aprender a transformar tus residuos orgánicos en una tierra fértil, llena de nutrientes y vida, mediante el proceso natural más fascinante? Encontra este nuevo recurso educativo y mucho más en www.ecoauladigital.org